El organismo ha lanzado un nuevo programa de descuentos para beneficiarios de la seguridad social. El nuevo beneficio es para cubrir a los individuos que cobran haberes previsionales y que no han accedido en ningún momento al ingreso familiar de emergencia o al programa de asistencia al trabajo y la producción. La última medida se trata de la puesta en funcionamiento del sitio web del programa Beneficios ANSES, el cual otorga todos los lunes a una variedad de beneficiarios un 10% de descuento en locales de cercanía de todos los rubros, tales como alimentos, farmacias, indumentaria, electrodomésticos, materiales de construcción, entre otros. Pueden acceder al beneficio quienes cobren las siguientes prestaciones de seguridad social, jubilaciones y pensiones de ANSES, pensiones no contributivas, asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo, asignación familiar por hijo, asignación por prenatal, prestación por desempleo, plan progresar, programas de ministerio de desarrollo social, jubilaciones y pensiones del IPS, BAPRO y policía de la provincia de Buenos Aires. Los descuentos se aplican de forma automática al pagar en un comercio adherido con la tarjeta de débito donde se ha depositado el monto de la prestación. El tope máximo de devolución por compra es de mil pesos y no existen límites en la cantidad de operaciones que se pueden realizar. El sistema se maneja mediante reintegros automáticos que serán devuelto dentro de los 7 días hábiles luego de la compra.